Ana Carmen Taveras, integrante del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura, dice aún continúan a la espera de la acción de las autoridades para la construcción de la infraestructura que promete un escenario para los artistas de esta ciudad, la provincia y la región. Pedimos al gobierno que por favor construya la Plaza de la Cultura en San Francisco y a todo el pueblo que alce su voz por esta plaza, que es bien necesaria. Sí, hay artistas, por ejemplo, ahí están los grupos del CURNE, de la Nordestana, de Bellas Artes, los grupos de teatros independientes, todos están esperando un lugar donde ir a estudiar, donde ir a expresar, donde no se ahoguen los talentos, porque de verdad que nosotros contamos con un parque que ni nos dejan entrar allí, hacer muchas actividades, que era donde íbamos, entonces ahora estamos más limitados todavía, necesitamos esa plaza rápido de la cultura y sobre todo de inmediato el traslado de la Escuela de Bellas Artes. Para que los niños puedan continuar estudiando. Con el objetivo de continuar exigiendo las causas, anuncian futuras actividades a realizarse en el próximo mes. Nos han comentado de manera informal que van atrás de la Dada de Bellas Artes, que andan buscando un local, que el nuevo ministro dijo que sí, que esa plaza va, y nosotros estamos contentos, pero no nos vamos a dormir con eso, vamos a seguir recordándoles mes tras mes que nosotros necesitamos la plaza. Ahora, el 20 de septiembre, cuando San Francisco cumpleaños, pues vamos a hacer un recorrido por todos los barrios, pidiendo, va a ser recorrido por la lectura y la plaza de la cultura, eso exigiendo la plaza de la cultura. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.